Mira la diferencia de la camineta ¿Y por qué no la compró más grande? Claro, eso es el problema, pues ustedes le corren así Pilas, pilas Vamos con el número uno Atención a los amigos Cuéntenos, vamos allá Cuéntenos, cubrimela atrás Le sacé la distancia La distancia atrás de este man para que no le ha Dile a este man también El pico aquí va, al pico, el pico amigo Mirale la trompa, atrás, aquí en el No, no, es que por esto nos gana Por esto nos gana, me entendés La trompa, mira Pues, la trompa Un poquito más adelante ya Olé, olé 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 ¡Gracias!